Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí desde la estación Joaquín Sorolla, donde acaba de aterrizar el Hablo, el tren low cost de alta velocidad que ha partido desde la estación de Atocha de Madrid. Este tren, a partir de este lunes 21 de febrero, empezará a llevar pasajeros ya oficialmente seis trayectos al día, tres en cada sentido. El pasado 20 de enero, jueves, se vendieron 25.000 plazas en cuatro horas. Y es que también este tren contará de esos trayectos para contar con gente desde Valencia hasta Madrid y desde Madrid hasta Valencia. También contará de algunos descuentos como familia numerosa general o especial con descuentos del 20 y el 50% respectivamente, así como la tarifa para menores de 14 años siempre que vengan acompañados de un adulto. Estos trenes, con 365 plazas cada uno, que a partir de este lunes 21 de febrero ya comenzarán su marcha y que hoy jueves ha empezado ya sus primeras pruebas transportando a pasajeros. ¡Suscríbete al canal!